¿Qué es la relación institucional? La cantidad de cosas que están haciendo en esta escuela, y este es el espíritu esquelense que yo siempre destaco, gente que no se queda con lo que tiene que hacer según el reglamento, sino que está haciendo muchas cosas más por su escuela y uno, bueno, basta con verla a la escuela y se da cuenta. Y estuvo así en el verano, en mi oficina, planteando todos estos requerimientos que tiene. Claro. Y muchas cosas que se pueden hacer desde la municipalidad. Una de las cosas que veíamos era esto, que esta escuela no tenía pavimento en dos de sus laterales. Entonces, pavimentamos hace unos meses, ya está terminada y habilitada la calle Mitre, adoquinamos la entrada del jardín, o sea, la calle del jardín, para que los más chiquilines puedan ir ya sobre un pavimento. Y faltaba esta otra calle, que es donde va mucha gente al Zoom, donde también se junta mucho barro, mucha agua en invierno, porque no tiene desagote. Y que, bueno, necesitábamos para mejorar la calidad de vida, hacerle el pavimento. El pavimento no es cemento, el pavimento no son adoquines, el pavimento es mejoramiento de la calidad de vida. Como decía Mabel, chicos que vienen a la escuela, que terminan embarrados, que les cuesta cruzar la calle porque está toda llena de agua, y con esta obra de adoquinado le mejoramos la calidad de vida a un sector de nuestra ciudad, donde viene gente que hay que atenderla, al igual que cualquier otro vecino. Y que son todos, hay que valorarlos a todos por igual, y por eso que estamos aquí haciendo esta obra. Ahora, terminamos hace poquito el adoquinado al centro de salud del barrio Seferino, por la calle Río Negro y la calle Salta. Estamos trabajando en la estación Bellavista y Winter, uniendo estos tres barrios por pavimento, para que haya dos calles pavimentadas, no solo la Don Bosco, sino la Humphreys. Y seguimos pavimentando en otros lugares, en los lugares donde los vecinos se pueden organizar. Habilitamos los pavimentos por consorcio, tenemos ya muchos consorcios habilitados, ya que están trabajando con las empresas, los mismos vecinos, para poder hacer el pavimento. Tuvimos que llamar a una sesión extraordinaria del Consejo Liberante para que nos habiliten los nuevos consorcios, porque si no, no daban los tiempos. Es decir, que con mucho esfuerzo estamos haciendo un montón de obras que son mejoramiento de la calidad de vida de nuestros vecinos. Y acá, Intendente, se hacen trabajos previos, ¿no? No es que vienen directamente y colocan las adoquinas. No, aquí ya se hizo el cordón cuneta, que no había cordón cuneta, ya esto se hizo totalmente con personal municipal, que lo terminó hace unos días. Bueno, ahora están con el tema, con la nivelación y la preparación, que lo que tiene la adoquín, que es más sencillo, que directamente con una cama de arena, con una capita de arena, se coloca la adoquina al nivel que tiene que tener, y ya la obra está terminada, se la puede habilitar antes. Le decíamos a Mabel que más o menos, estimamos entre un mes y 45 días, es el plazo de esta obra para que quede terminada. Al inicio creemos que va a avanzar bastante rápida, en la llegada al puente va a tener alguna complejidad técnica que se resuelve, pero bueno, hay que estudiarla bien, pero bueno, son más o menos 45 días que la calle no va a estar habilitada, es una molestia para los vecinos, para la escuela temporal, pero después es un mejoramiento para la calidad de vida de todos. ¿Los adoquines de dónde son y quiénes están trabajando? Los aporta Vialidad Provincial, los adoquines, la municipalidad los tiene que pagar en cuotas a un precio por ahí menor que el de mercado, pero los aporta la Administración de Vialidad Provincial y lo realiza una cooperativa de trabajo con la cual, no sé si ya trabajamos otras veces, sí, se trabajó otras veces y bueno, nos permite a nosotros ir cumpliendo con estas obras que con el personal municipal no alcanza. Gracias por ver el video.